Ya. Me aspira con la boca llena, cabrón. Ya. Me ahogo. ¡Habla, Leche! Hasta que traje. ¡Online! Hola, muy buenas a todos mis queridísimos Loles, damos una vez más aquí en... Lepilla Games. Tengo el pelo azul. Te queda horrible. Eres más feo que de costumbre. Ya lo sé, soy como un cactus, pero... no sé. Eh, Josema, ¿cómo hay como un cactus? Los cactus son verdes. En mi mundo los cactus son azules. Pues deja de drogarte, tía. A mí que me cuentas. Va, entra. Hostia, no miréis esto, niños. ¿Por qué? ¿Les estoy induciendo las drogas? Sí. Muy probablemente sí. Entonces es que voy por buen camino. Me he comprado unas galletas. ¿Quieres entrar en la partida? Tan de puta madre, tío. Como el monstruo de las galletas. Me está tomando por culo. Encima soy azul, tela. Es verdad. Eres el nuevo Triki. Me he tomado por culo otra vez. Vea, mientras Josema... Una vez invita a Josema, entra. Le voy a leer un problema de física, pero no. Pues no creas, que lo mismo te daría tiempo y dos. Sí, sí. A ver. Unos así cortitos. Los que están aquí muy largos. A ver. Las armaduras de un condensador plano son discos metálicos de igual radio R distantes E. Se colocan entre ellas un disco metálico de igual radio R y espesor desfrenciable que puede desplazarse sin rozamiento manteniéndose constantemente paralelo a las placas de condensador. Una de las armaduras se conecta a más 50 voltios, la otra a más 500 voltios y el disco móvil a menos 300 voltios. Calcular la posición del disco móvil y la capacidad del sistema constituido. Vamos a empezar. ¿Cuál es la respuesta? Orion. El disco está en la armadura. No. La armadura es... ¿Has visto que somos de color azul? Sí. Lo sé. Bien. Pillas la referencia, ¿no? Un motor es muy cortito. Un motor es muy cortito. Un motor es más cortito. Como tú eres subnormal con lo mismo te llevas una galleta. Como la que tienes. Gracias, compañero. Yo quiero ir a por Orion. ¡Orión es mío! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 eti- ¡Saltat. No. ¡No! 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 Yo no quiero a la tigresa esa. No me gusta. Jope, que hemos hecho los dos el mismo ataque. Anda, me ha fallado, campeón. ¡No he conseguido sin armas! ¡Vaya, jope! ¡No, no, 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 no! ¡Hija de puta! Has perdido tu perfect. Vamos, si vamos ganando, eh. Jope. Vale, déjame herirle. Cuanto más pueda. Y ahora vienes tú a rematar. A ver si le puedo quitar al menos una vida. Toma, una menos. Vale, vale, vale. ¡Posema, que te veo! Madre mía, que así me la como tú. ¡Ah! Gracias. ¡Jope! Pero dímelo cuando pueda hacerlo. ¡No me estás ayudando! ¡Bascuya, puta que me meto! ¡Madre mía! ¡Han a pecado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tiene que estar al final perdemos? No. Pero si tú tienes dos vidas. Pero a este tío te lo cargas. A ver, vamos a por él. Ahí ya está. Es que te lo vas a bombar. Va a hacer mucho... Va a famear un montón eso, eh. Es Orión. ¡Le conozco! Como si me hubiera parido. Él quiere distancias cerradas. Si le tiras cosas, te lo cargas. Y ahora va a hacerte todo el rato eso de ir de un lado para otro, eh. Me está caído en la cabeza así como muy absurdo. ¿Te acuerdas el día que aprendimos cómo se esquivaba? ¿Qué no sabíamos? Tírale cosas, no le sigas a su juego. Tírale los puños. Tírale armas. ¿Ves? Qué pesado, eh. Qué cobarde. Los oriones somos unos cobardes. Lo admito. De verdad, Ángel. ¿Cómo puedes jugar con un personaje tan de mierda? ¡Au, tu puta madre! Pero que le tires cosas. Mientras vas a por él, tírale cosas. No se lo espera. No le he tirado cosas. Deja tu honor, tío. Él no lo tiene. Tú tampoco. ¿Ves? Espera a que vayas a por él y entonces te pega. Porque el orión es mejor recibiendo que atacando. Vas a morir. No sé cómo decirte, lo vas a morir. ¡Arma, culo! Bueno, esto viene. Seguimos teniendo el toque. ¿Quieres galletas? No. ¿Deja de comer? Tengo hambre. Pues me da igual. Son las ocho y cuarto. ¿Cómo puedes...? He hecho una tarta y no he podido ni tocar nada. ¿Qué? He hecho una puta tarta para no comer nada. ¿Por qué has hecho una tarta? Porque toca hacer una tarta. Hazme una tarta. ¿No quedamos en algo así? ¿Me debes una tarta, no? ¿Sabes que te debo una tarta para tu gente? Sí, 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 sí. Me debes una tarta. De algo. De una cosa. Me dijiste, te daré una tarta y me debes una tarta, ¿eh? No sé de qué. Pero sí, me he acordado. Me debes una tarta. Para el cumpleaños de Marta, obviamente. O para el mío. Hazme una... ¡Ah, no! Fue para el mío. Es para el tuyo. No sé de qué, pero te debo una tarta. Te lo dije, tío. De cualquier chorrada de LVIA Games. Imagíname el logo. El logo estaría súper guay. ¿Quién? El... El monje. La otra no, ¿eh? La otra es bastante amarilla. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que se me había desconectado el teclado! Que no respondía. ¡No! ¡No! ¡Salta! ¡Un jefeo! ¡Uy! Espera, la chica es mía. ¡Ah! Hasta luego. Bueno, la chica es del monje. ¡Ah! 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 Es pesada, ¿eh? En la otra, ¿eh? ¡Me cago en la leche! ¡Con las pistolitas! ¡Vengo yo! ¡Por si no te mueres! ¡Ay! ¡No! ¡Ja! No te la esperabas, ¿eh? ¡Me ha comido de canto! ¡Jupe! ¡Qué cabezón! ¡Perdón! ¡Quita de ahí! ¡Toma! ¡Qué puto madre! ¡Ay, que me dejes! ¡Me la has quitado! ¡Ese es mío! ¡Yo solo ayudo! ¡Oh, oh! ¡Trabajo en equipo! ¡Que me dejes! ¡Josema! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Yo le voy colocando bombas! ¡No te las copas tú! ¡Que me dejes! ¡Porque vas a por mí! ¡Me lo explicas! ¡No me toques! ¡Ja, ja, ja! ¡Come los huevos! ¡Estabas yendo a por mí! ¡Estamos ganando experiencia de nuevo! ¡Ya no somos unos pringados! ¡No me toques un calor en esta puta habitación! ¡Tengo los huevos calzados! No, no me des detalles sobre la temperatura de tu huevo, ¿vale? Lo agradecería Mucho ¿Dónde va? ¿Dónde va? Si es que míralo Abrir la ventana, madre mía Pues yo voy en manga larga Yo voy con el pijama Mira que pijama Es azul, es normal Es muy normalito Y tengo un dado de 20 caras Habla porque Josemano viene ¿Ya o qué? ¿Ya o qué? ¡Gachan claro! Tío, por un momento He ido a abrir Vale, he ido a abrir la ventana, ¿vale? Te explico Se me ha olvidado que tenía la cámara cubierta Y por un momento He pensado en bajarme los pantalones y airearme Pero he dicho ¡Espérate un momento! ¡Tengo una cámara! Anda, mira, Hattori Espero que sabe jugar Sí, nos va a reventar Ojalá lo hubieras hecho, tío No lo he hecho Pero he estado Ojalá, tío Me haría molado Habría quedado bastante bien Y yo lo dejo caer En el vídeo Lo hubiera tenido que censurar Probablemente ¿Te imaginas? Le tendría que poner una Le tendría que haber puesto Una maldita cortinilla Pero Habría estado bien ¿Qué? ¿Cómo odio cuando el rival sabe jugar? ¿Cómo odio cuando el rival sabe jugar? Es mejor cuando es noob ¿Te va a matar? ¡Oigo! Hombre, pues sí ¿Qué me voy a matar tú? ¡Oigo! Jupi Sabe jugar La Hattori es oro O lo que sea Se supone que es eso Y la otra Pues no Pues va a la par Hasta luego Ojo que viene Gracias Y la otra también Ah no, la otra se ha salvado ¡Ay! ¡Ah! ¿Me estás haciendo todo el rato? Sí, ¿verdad? ¡Me cago en tu puta madre ya! ¡Que me están reventando, Ángel! ¡Ya lo sé! ¡Pero no lo estoy viendo! ¡Claro! ¡Deja de caer con la mina! ¡Qué problema puede haber! ¡Puto hogar! ¡Vamos a perder pero con honor! ¡Claro de flogos! ¡Ay! Yo también he muerto Llevas una vida de menos, pero bueno ¡Ya! ¡Claro! ¡No lo he visto! ¡Madre de Dios! ¿Pero estás muerto con eso o no? Estás ahí, ahí ¡Ojo! ¡Ojo, pío, ojo! ¡Que me se viente a mi propio compañero! ¡Ah! 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 ¡No me toques! ¡Mi cabrón! ¡Ha muerto! ¡Ah! 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 ¡Vienen las dos, ¿sabes? ¡Voy a recibir por todos lados! ¡Madre mía! ¡Se pegan! ¡Son como nosotros! Jope, paliza Bueno, ha ido bien. Sí, perfecto. Ah, es un Kejika. Sí, un Kejika. Kejika. Tenemos prácticamente el mismo elo. Ha acabado. Probó con... ¿Cuáles tenía yo comprado? Espérate, voy a mirar a ver si me puedo comprar alguno. Ahora vuelvo. ¿Pero qué dices? ¡No me dejes! Uy, ¿dónde está? Custom Online, Online, Rocket Legends... ¡Ay, de Story! ¡Oh! ¡Hola! Perfecto. ¿Cómo lo tanto esto? ¿El qué? ¿Qué te quieres comprar? A ver, que lo veamos todos también, ya que no vamos a poder... Yo quiero el de la guadaña. Pero si le cuesta 5.000. ¿Cuál es tu cumpleaños? Que te voy a comprar... Dinero virtual. De esta... Mi cumpleaños, desgraciado. Si te lo sabes, gracias a que tu perro cumple un día más. ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! 26... ¡Pico desgraciado! 26 de julio. En realidad me lo sé porque es nuestro aniversario, el de mi novia y yo, pero... Lo de mi perro viene después. Lo de mi perro viene después. ¿Quieres darle ya? Vale. Está... Está a comprar un Imperio H. ¡Momento! ¿Qué quieres tú? ¡Ja, Peggy! ¿Va? Pues dale. Espérate. Ay, sí, sí, sí. No te he invitado. Ay, qué onda. Es verdad que había colores. No te he invitado, claro. Uy, que viene. Venga, tienes a los suscriptores esperando. Ni que estuviéramos en directo. No, pero... ¿Están viendo el vídeo? No voy a editarlo. ¿Están viendo mi vídeo? ¿Pero pueden ver mi cara mientras? Hola, soy yo. Voy a ampliar tu... Voy a ampliar tu cara para que ocupe toda la pantalla. Esa cara que he puesto seguro ocupa toda la puta pantalla. No, toda no. Toda no porque... Toda no porque la esta de Skype es... Pero sí. La mayor parte de la pantalla la ocupa. Una mierda. No puedo comprar una mierda. Nunca mejor dicho. Bueno, poca madre. Voy. Espera, ¿qué? Galletas. Que no quiero galletas. ¡Ahí va, mira! La muerte. Lo va a reventar, ¿verdad? No sé. Depende. Sabrá usarlo. De nuevo. Relativamente nuevo. Va, voy a por ellos. ¡Jope! Me ha encantado, ¿eh? Bueno, pues si esta feca... O mejor aún. ¡Ay! ¡Ay! ¿Tú también estas feca? ¡No! ¡Es que no me he visto! Pensaba que estaba en otro sitio. Espera. Ve a por el... Ah, vale. Ya no esta feca. Ha sido sin querer. No me he visto. Me he perdido de vista un momentico nada más. A lo mejor no se estaba concediendo una vida. En plan, soy tan... Me imagino. Y estoy todo pro. Y estoy jugando aquí. Los concedo una vida y todo. ¡Madre mía! ¡Ojo con la guadaña que no sabemos sus ataques! ¡Bajo tal ataque! Nosotros somos azules, ¿verdad? No. No. Como los marrones. ¡Eres de la muerte! No, no sé. Pero es que te he visto. He visto al monje... ¡Ay, no! He visto al monje y me he confundido. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Usao! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No me gusta. No me gusta el de la muerte. Da mucho mal rollo. Toma. Te la comes. ¡Ah! 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 ¡No, monje! ¡No me encuentrooo! ¿ No. Gracias. ¡No! ¿Pero qué pasa? Que no usas armas. ¿O qué? ¡Quita! No. No. No le gusta usar... No le gusta la guadaña eh. Se ha comprar personaje por las skills. En realidad, las armas le dan igual, él solo lanza cosas Me da por él Me da miedo No ha perdido ninguna vida desde la que nos ha concedido A lo mejor sí que se la ha quitado solo para ser guay Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que se la ha dejado a posta Y yo como un tonto he perdido una, ahora tendría una más ¡No muere! Es muy fuerte, no muere Está súper, está súper dañado Está súper dañado Vale, 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 ya está Estamos todos a una, ¿eh? Esto está igualadísimo, tú ¿Qué ha hecho? Ese tío me da miedo, ¿eh? Mira que Reaper en Overwatch no da tanto miedo Es más meme Pero este da miedo, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me tiran cosas! ¡Ay! ¡Gosema! ¡Que me están tirando cosas! ¡Tengo los de ahí ¡Ah! ¡Quita! ¡No! ¡Quita! ¡No! ¡Ay, José! ¡Ay, José! ¡Que me están tirando cosas! ¡Salta! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vaya! 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 ¡No son nadie! ¡Venga, va a la última! ¡Este tío me ha dado miedo, ¿eh? La verdad es que está jodido cuando aparece uno ¡Vaya! ¡My había olvidado el personaje! ¡Cor! ¡Corromper! ¡El peor personaje que he podido comprar! La lo tuviera bien Se puede vender ¿Se puede vender?! Yo vendí a una Yo me compré a una que no me gustó y la vendí No me acuerdo como, pero se puede. Pero no se devuelve todo. Eh, no, que no lo sé. No me acuerdo. Creo que no. Todo no. Pero yo he vendido a una. ¡José, déjame! No sabe utilizar a la otra, ¿eh? ¿Eh? La otra sí. La otra sabe usar a... La piratilla. Gracias. Vale, va a hacer eso muchas veces. Lo de... Caer. Ostras, tú. Es que no te distingo. ¿Pero cómo no me vas a distingir? Si solo hay uno. Es muy complicado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me estás cargando puñetazos? El core este me carga puñetazos. Así como si no fuera a verlos. ¿Sé que soy tonto o qué? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me cago en la puta! ¡Ay, ay, ay! Es verdad. Cuando te coge, te coge, ¿eh? Va mal esto, ¿eh? ¡Madre mía! Cort va a morir pronto. Y la otra... Otra también. Ya estamos con lo mismo. Vale, vale, vale. No, déjala que haga eso. Métele tú. ¿Tiene dos aún? ¿Dos qué? Sí, vida, sí. A ver, tú la parte de arriba y yo la mataba. Sí, venga, va. ¿Qué va a hacer eso? ¡Ostras! Bueno, no da igual. Tampoco es un ataque súper poderoso, ¿sabes? Vale, cambiamos. Yo arriba. Yo abajo. Tengo que volver a ver barrios de sésamo. ¿Qué? Porque no me acuerdo lo que es arriba y abajo. ¿Qué? Es que la ingeniería es muy dura, tío. ¿Y verdad? Ha causado el... ¡Ja! ¡Me la estoy dejando, eh! ¡No la estoy tocando! ¡Ay! 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 ¡Qué seco! ¡Gracias! ¡Una! 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 ¡Casi te la cojo! ¡Espérate que te la cojo! ¡Ey! ¡Uy! ¡Jejeje! 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 Bueno, 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 no ha ido mal por hoy. ¡Hala! Lo van a dejar aquí. Creo que tengo que estudiar y José Matejca hace una tarta. ¡Ya está hecha! Pues haz otra. Pero, antes de terminar, José Matejca se vuelve a ver muy grande en pantalla. Veré este color azul. Este azul intenso. Que no volveréis a verlo nunca más cuando se lo quite. Tus padres ya han dado la charla esa de que eres una desgracia de hijo y que no... No, aún no, pero está seguramente al caer uno de estos días me digan, hijo mío. Yo lo veo. Yo lo veo. ¿Qué hemos hecho? ¡Hijo! 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 Gracias.